El Observador Como saben se ha convertido en una herramienta de comunicación muy veraz Y hasta los artistas transmiten sus ideas Así lo hizo el cantante Juanes en la red social Twitter En relación con la liberación del estudiante Julio Ruivas La cual aplaudió y nosotros también por supuesto De igual manera presentó al mundo el nuevo integrante de la familia que se llama Dante El intérprete ha publicado en la red social Twitter las fotos de su único hijo varón Donde además publica unas palabras para que todos sus seguidores puedan disfrutar con él De los momentos más importantes junto a su familia La cual ya cuenta con tres hijos Cambiamos de tema para hablarles de moda Porque la cantante y hermana del rey del pop Janet Jackson Hizo acto de presencia en el desfile de la colección femenina de Versace Primavera-Verano 2010 En la cual se inspiró en el clásico Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas Versace presentó una colección de prendas en colores turquesa Con toques fluorescentes de rosa y melocotón Vestidos de noche de chiffon bordados con micro lentejuelas Cambiamos de tema para informarles Que el representante de la actriz Jennifer Aniston Ha desmentido los rumores de que la ex de Brad Pitt Con quien estuvo casado durante cinco años Habría llorado al rodar una escena del film The Bounty Que supuestamente le recordó al ahora esposo de Angelina Jolie Y para los seguidores de la agrupación Pearl Jam Le contamos que la banda regresa con un nuevo álbum Y se titula Backspacer Backspacer es el noveno disco de estudio de la agrupación Una optimista, esperanzada colección de canciones inspiradas En parte por la elección del presidente Barack Obama Cuenta con 11 temas Y The Fixer es el primer sencillo promocional El mes de noviembre trae mucho ritmo a la ciudad de Caracas El grupo español La Quinta Estación Volverá a encontrarse con Venezuela el próximo 19 de noviembre En un concierto en el que ofrecerá todos los éxitos Que le han valido el reconocimiento del público Y la crítica internacional La terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco Será el lugar donde Natalia Jiménez y Ángel Rayero Vocalista y guitarrista de la agrupación respectivamente Arriben para demostrar por qué su música Los ha llevado a ocupar un lugar considerable En la escena musical Éxitos como El Sol No Regresa, Donde Irán Daría, Me Muero, Algo Más, Tu Peor Error, Sueños Rotos La frase tonta de la semana y Recuérdame Están dentro del repertorio que cantará el dúo en el recital Chévere y escuchen esto El gran actor Callito Aponte se encuentra celebrando 50 años de vida artística Con el humor y carisma de siempre Se dice fácil pero de eso no tiene nada Cinco décadas dentro del mundo de las artes y específicamente de la comedia Son un reto que pocos logran asumir con tanta responsabilidad y vigencia El 16 de septiembre de 1959 quedará marcado en historia nacional Por ser el día en que los venezolanos presenciaron el nacimiento artístico de Rafael José Aponte Álvarez Callito Aponte En el reconocido show de las 12 con Víctor Saume Tres años se mantuvo en ese espacio que daría origen al programa récord Guinness de la televisión La Radio Rochelle Pero no solo contribuyó con La Rochelle Algunos de sus aportes en la televisión fueron el programa Sin Nombre Chisparades, La Vida es una Cebolla y Cuéntame ese Chiste Sus caracterizaciones abarcan múltiples personajes Arturo Usla, Pietri, Carlos Andrés Pérez, Oscar Llanes, Saddam Hussein, entre otros El cine y el teatro también se han visto beneficiados con la participación de Aponte Los amantes de las tablas han podido disfrutar de su poderosa voz en títulos como Don Pascuale, El Ixir de Amor, Tosca, Rigoleto, Bohem, Rita, Don Giovanni, Bárbaro de Sevilla, Caballería Rusticana, Il Campanello y La Serva Padrona La gran pantalla fue engalanada con su presencia en Operación Chocolate Agua que no has de beber, Aventurera y muchas más Por esto nadie mejor que Cayito Aponte para describir la otra historia de Venezuela La historia de los programas de comedia que tantos buenos momentos le han otorgado a un país tan atribulado Hoy la familia de RCTV Internacional le envía los mejores deseos al señor Cayito Que con su calidad humana y buen humor los ha hecho reír por 50 años Felicidades Felicidades